Súperate es un programa nacional de competencias académicas, deportivas y de jornadas escolares complementarias, dirigido a niños y jóvenes de 7 a 18 años, que está apoyado en un plan de incentivos que incluye también a docentes e instituciones educativas. El programa se divide en dos, Súperate con el Saber, organizado por el Ministerio de Educación, y Súperate Intercolegiados, organizado por Coldeportes. Este año, más de 188 mil estudiantes de los grados quinto, noveno y once, de colegios públicos y privados de toda Colombia, se inscribieron para participar en Súperate con el Saber, en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. De ellos, 3,071 niños y jóvenes ganaron un cupo para participar en la fase zonal. Las ciudades, fechas y sedes en las que se aplicarán las pruebas de esa fase, se darán a conocer en los próximos días en la página web www.súperate.gov.co. Sus ganadores recibirán diferentes incentivos y pasarán a la gran final nacional, que se realizará en Bogotá en el mes de agosto y a la que solo llegarán 110 estudiantes. Las pruebas de Súperate con el Saber se realizan en una plataforma virtual, en la que también todos los estudiantes pueden realizar los repasos que quieran, para ser los mejores en estas Olimpiadas del Conocimiento.